¿Cómo hay? Mi nombre es Zoraida Molina Arndel. Salmo 69. Explicación, Salmo 69. Dios siempre te está rescatando. Si una situación también es demasiado turbulente, quizá farfelo y difícil, Dios también está rescatando. Ahora nos está diciendo una tristeza, una preocupación, un conflicto, un duda, miedo, un depresión, y nos tiene un dolor, un verdrido profundo, Dios lo te ayuda a nos. Esto ayuda a nos, esto salva a nos, esto libera a nos. Sentimiento de rechazo, soledad, abandono, tristeza, humillación, dolor, amargura, rabia, culpa, duda, miedo, nos siente, vamos estima, resentimiento, crítica, miedo de cualquier cosa, of hende, vergüenza, no está ni un tiki leuc. Y no está ni un tiki leuc para cargar esa acción de un corazón. Esa acción de forma barrera de nuestro corazón, y nos tiene que largar y cargar de aquí. Vamos a tener que concentrar arriba en la presencia de Dios. Concentrar arriba en la presencia de Dios. Dios está presente en el cubo, Dios está presente en el cubo, Dios está presente en el cubo, Dios está presente con nosotros siempre. Pues no escucha tu esternas del pasado, pero viva y agua. Agua, es bueno. Siña algo de bomés y de Dios. Igual que quico bomés ser lagabay y disolver de la vida. Quico te acosnan con lobo que lagabay. Esa es una pregunta que yo tengo que hacer. Quico te acosnan con lobo que lagabay. Ahora vos asegur. Quico te acosnan con lobo que lagabay, que yo estoy jugando. Pide Dios ahora que salva. Obradi esa que salmo sesenta y nueve tabay. Nos ha hopi viaja una nos que bay, pero nos no sa kico astancanos. Kico te atenenos abou. Mayoría vez te resentimento, rabia, miedo, culpa, of crítica. Lo que te estroba nos te pone que esa que lo manifesta de nos vida. Ataque nanta lanta. Paso nos te aguanta un caminda y no te pone nos confianza de Dios completamente, pero te quiere otro tipo de sistema nan y otro poder nan. Lo que vos quiere de nje, te traja bobida. Lo que vos quiere de nje, te traja bobida. Y ronde esa bobida te trae. Pese, también nos quiere de Dios. Paso Dios siempre está bueno y está traece cosas buenas de nuestra vida. Estima a Dios y estima a un buen mes. Estima a un buen mes. Y te volveré a repetir, estima a un buen mes. Para cosas bonitas ali a fo. Tu cosas está fluida en vida por motivo de amor y por motivo de estima. Estima de dos maneras. Estima para amor de libertad. Estima negativo, es aquí que me indica egoísta, arrogante, of soberbia. Idol hate. Respetar, respetar, respetar y apreciar Dios. Buen mes. Buen mes. Y es otra manera buen mes. La pese, siempre nos tiene que estar con la estima, pero no con la estima negativo, con la egoísta, arrogante, of soberbia. Pero nos más tener de estima, para amor. Y respetar, montar y apreciar, nos más. Y nos Dios. Y de verdad. No fake, pero de verdad. Biba de en el momento, con coraje, y la que Dios salva. Ahora, hay que criticar, por el sentido oprimir, y deprimir, papia y cosas. Papia y cosas, para liberar, y no queda oprimir, de en el prisión, como esta Biba de en. Ahora, hay gente manipulado, ahora hay gente manipulado, también con culpa, describir el problema. En el versículo, David, describir el problema, y sigue, dice, cuanto fallo, y la razza. En el versículo, 3, David reza, y saca Dios, con pañón, y también salva, y por comenzar a la barra. Esta pensé, guac, kiko ta hogabo, anto pide Dios, salvación. Dios, siempre te salva, y siempre te viene, en el hora, perfecto, y el momento, perfecto, para salvar su yuna. Quiere, tiene fe, confía, y papia, y cosas, cuando estás cansado, pero la haga Dios, por transformar, afirmando, mi ta ok, mi ta ok, tu r costa ok, mi ta denge brasa nandi, señor, señor ta mi barranca, eta mi refugio, mi ta denge brasa nandi, señor, mi ta boudi su alanan, y boudi su alanan, mi ta sigur, tu r costa ok. Have fun with the journey. Have fun with the journey.